Como ven, miren, este es el muelle de Poinos, es que me equivoco con los nombres a veces, pero este es Poinos Camp, miren todo este de este lado, aquí se pone lleno, esta parte de acá, cuando no hay lugar allá en la playa de aquel lado, este es el lugar donde pueden pescar, miren, pero aquí ahora con eso de lo que pasó de la enfermedad esa, hoy ya no se puede pescar de noche, pero antes se podía, miren, ahí están las lámparas, donde uno venía a pescar acá, pero como les digo, el Rofi solo se deja agarrar de noche y con engañadores desde acá, desde la zona donde uno pesca con engañador, pero ahorita ya no están dejando pescar de noche, por lo mismo quizás, para evitar la contaminación, pero eso ya pasó, verdad, pero solo quiero que vean todo este muelle, miren que bonito, son partes pues, donde uno se viene a desestresar, viene a dejar aquí todo el estrés, en este bello lugar llamado Poinocão, vienen para allá los casos, no se le ve fin, por lo mismo que aquí ya es mar abierto, que es la zona de pesca, pues, donde es mar abierto y a la vez, después, se puede venir a deleitar echarse un baño, pero es allá, mi mamá, y del otro lado que les vamos a ir a mostrar, espero que se estén imaginando esta belleza, miren, como no desestresarse, allá el olor, esta tarde hermosa acá, me recuerda el charco, el charco allá de Santa Bárbara, pero bueno, aquí estamos, dijo aquel, y este es el hermoso pescadero, miren, no se ve, hay baño hoy, hay tiempos que se ven las aibas que andan allí encima, pero hoy no se ven, está sucio, hasta allá no vayan, aquí quedemos, bueno jóvenes, vamos a ir a otro lado, para mostrarles cómo se ve, ese hermoso lugar de allá del otro lado, por allá está, donde está aquella cosita blanca, por allá vamos a ir, vamos para allá, ahorita con todos los poderes, miren gente, y esta es la parte donde se vienen a hacer las asadas de carne y a la vez la playa, miren, toda esta zona de acá, espero pues podamos ver o podamos entrar, que no hayan cerrado, les vamos a ir a enseñar el área de asada o de campo, como le puedan llamar, es acá, aún todavía anda la gente porque viene a caminar acá, pero miren, este es el famoso Poinokau, Poinokau, es hermoso este parque, la verdad, créanme que yo solo con el hecho de andar acá enseñándoles, mostrándoles lo bonito que es, como me desestreso, porque créanme que desde donde yo vivo hasta acá, son más de dos horas de camino, pero o sea, alguien que le gusta manejar y este lugar, se desestresa uno, todo esto no alcanzan los parqueos para cuando está el verano en su apogeo, miren, este lugar es bonito, bonito, miren familia de YouTube, como no gustarle a uno esto, si alcanzan a ver el resto de mesas ahí, miren, este es lo bonito y lo bello de estos parque, amar la naturaleza, este que les va hablando ahí para que no los aburran, les puede encantar este lugar, bueno, los lugares donde tiene que ver la naturaleza, ahí vamos a subir un shorty, o un corto, como le quieran llamar, donde salen, tenemos ese, esa contradicción, todos los cuatro que andamos aquí, Brandon, Giselle, la Iris y yo, que unos dicen que son sopes, otros dicen que son halcones, otros guitres, pero esos parecen halcones, pero ellos dicen que son sopes, ahí van a ver el shorty, comenten, ustedes que saben más de aves, porque a veces nosotros no, como que la falla la vista, pero miren, esto es lo bello de acá, miren, yo aunque no me baño, pero esto es lo que me gusta de este lugar, venir a desestresarme, salir de la rutina de lo habitual, y ahí van a ver parte del video donde tiré la vara, todavía no está cayendo que engañador, vamos a hacer ese sacrificio de venir para el tiempo de frío, toda la familia peluche, vamos a ir a este lado, que aquí, créanme que nunca había venido, pero vamos a ir a, por ustedes les vamos a ir a enseñar, cómo se ve, se siente, se siente, hasta acá yo nunca había entrado en carro aquí donde vamos, pero por ustedes lo vamos a hacer, según aquí es como un, como que es como un risor, va hablando algo así se dice, es como una sienaga, miren allí pues, como uno se va a aburrir de esto, como jamás ni nunca, esto es lo que nos hace a nosotros, aunque está un poco lejos, pero nos quita la, solo el camino para llegar acá, yo traí un gran sueño y se me quitó, y miren, por primera vez después de tantos años llegar hasta acá, nunca había venido hasta acá, porque les digo, no se puede, pues es que esto se llena, se topa, y hoy pues da la casualidad y la que hemos podido llegar acá, miren, esto en español, traducido en español, Brandon, es punto de partida o punto de vista, algo así, verdad, o como tiene muchas traducciones, punto de vigilancia, es como un punto de vigilancia, pero algo así se llama acá, miren, y ahí estaba el, este faro, porque antes aquí pues, ustedes saben la historia de Estados Unidos, y este es como un faro, pero a la vez como algo de, de conservación, miren, pues, le digo, en temporada alta hasta aquí no puede llegar uno, más dicho, no llega, pues, y ahora lo estamos haciendo con calma, que lo disfruten, cada estructura que ustedes ven acá, son cosas históricas, todo esto tiene su historia, cada estructura que puedan ver acá, tiene su propia historia, hay atrapa, porque aquí, esos de ahí que están allá, son los baños, esos de ahí son los baños, no tienen nada que ver con lo que, la casita esa y allá, el mirador, bueno gente, espero les guste, denle like, suscríbanse, ya estamos creciendo, amada, amada familia, de YouTube, todo esto se les debe a ustedes, pues, con cada vez que lo comparta, y que me gusta, pues, YouTube nos, nos va agregando a otros canales, y nos va, poniendo en lista con otras, con otras personas, y ahí nos vamos a dar a conocer, y les digo, miren, oh, y miren, ya tenemos Facebook, búscanos en Facebook, como Pesca y Recreación, en Facebook, y ahí nos van a hallar, vamos a estar subiendo más contenido, más seguido a esa página, porque, pues, nosotros estamos tratando de crecer, y pues, dales a conocer, los bonitos lugares que tiene, pues, este lugar de Maryland, el que, pues, nos acogió, desde que nosotros, llegamos a esta nación, Maryland nos, nos acogió, gracias a Dios, se puede decir que este lugar es un, es un santuario, pues, para nosotros, los, los emigrantes, tanto, de habla hispana, como otras etnias, y créanme que este es un lugar muy, pero muy hermoso, para todo aquel que quiera, a, vivir en paz, y también, respetando las leyes, porque si ustedes se salen del Huacal, aquí también, rapidito, lo hacen que seje, bueno, oh, les voy a mostrar, antes de cortar este video, les vamos a mostrar, la prisión, donde, según, de la guerra, de la guerra, de la guerra civil de Estados Unidos, cuando, cuando estaba su, este, ¿cómo se llama, Brandon? cuando estaban independizando, las personas de color, ¿verdad? sí. ah, pues, este es una cárcel, miren, miren, como, como, como los hacían dormir, miren, miren esas casas, no sé si las van a lograr ver, esto tiene, historia, no sé si lo logran, a ver, pero el chiste es que allí, miren, es donde los pobres, presos, como esto era la independencia, de las personas de color, miren, y allí dice, dormían los soldados negros, y allí dormían los pobres soldaditos, de color, miren, pero esto ha quedado para la historia, y créanme, por eso es que es lo bonito de acá, de aquí, de este estado, en especial este estado, Maryland, tiene mucha historia, muchas cosas, pues que, créanme, quiera o no, ha cambiado la vida de bastante, nosotros los hispanos, espero les haya gustado, esa pequeña introducción, y hasta un nuevo video, este es la parte, la parte 2, y este, denle like, gente, créanme, que para nosotros, esto no es un, no es una fuerza, sino que es todo un placer, grabarle estos videos, a nosotros, créanme, que es un escape más, y pues, espero les guste, y allí van a quedar, en los comentarios, y van a ver la dirección, por si ustedes, nunca han venido a este parque, allí van a ver, en los comentarios, y en la, y en la página de Facebook, allí vamos a ir subiendo, parte de este video, cuídense y bendiciones, despídense gente, cuídense, adiós, muchas gracias. ¡Gracias!